El día de hoy se llegó el albañil estrés Estoy feliz, estoy contento Son videos que de verdad les gustan muchísimo Estas dos construcciones son a las que venimos ¡Qué asco! ¡Eh, llégale Miguel! ¡Qué puto güey! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Dame mí! ¡Dame mí! ¡Ah, güey! ¡Dame mí! ¡No te tenemos! ¡Digo de tu puta madre! ¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Ya tenía rato que no gritaba el ¿Qué onda carnales? Pero hoy, hoy es un día bastante especial Seguramente ya lo pudieron ver En el título y en la miniatura de este video Han pasado aproximadamente Un año y 10 meses Desde el primer albañiles Pasaron después 3 meses Y grabamos el albañiles 2 O sea, ha pasado Un año y 7 meses Es decir, aproximadamente 570 días Desde la última vez Que grabamos un día Haciendo albañiles con el team El día de hoy El día de hoy Se llegó El albañiles 3 Estoy feliz Estoy contento Son videos que de verdad Les gustan muchísimo Son videos bastante apoyados Y sobre todo Videos en los cuales Nos divertimos Se arman las guerritas Y verdaderamente Se ponen Muy épicos No les cuento mucho El día de hoy Tengo algunos invitados Especiales Que seguramente Ya conocen Y aparte Se los voy a presentar De manera Profesional Por si ustedes Es el primer video Que ven en este canal Así comenzamos Con el vlog Del día de hoy Acompáñenme Acompáñenme ¿Quién será el primer invitado Del día de hoy? Uff Lo que acabo de ver Nada más Es que Trae sombrero ¿Eh? ¿Qué tal mi amigo? Pásale muchacho Pásale Cierrele Para que no vean A los demás invitados todavía Si es aquí La contratación Si es aquí mero Me voy a echar un techo ¿Un techo? Un techo Así como este De color A ver ahí quédate Porque te me estás recorriendo mucho Y probablemente La luz se nos va ¿Qué tengo que decir? Principalmente Estimado Chonito ¿Por qué quiere Este trabajo? Pues mira La verdad Esto de hacer YouTube No deja Ahí la gente me puso Que Que Tengo que agarrar vistas Para comer Entonces Me salió Por la oportunidad ¿No? Me dijo Eh güey Va a haber chamba Vámonos ¿Qué se ocupa? Un sombrero Contratado Vámonos Contratado Llegué primero Puntual Siguiente invitado En fila Fila india Siguiente invitado Tócale el pito ¿Dónde está? Ahí Hola ¿Qué pasa? Buenas tardes Segundo invitado De honor De honor El día de hoy Hola amigos Osvaldo López ¿Estás preparado muchacho? Estoy más que preparado Listo Porque el día de hoy Vengo con todas las fuerzas Con todas las ganas Tienes que echarle hoy Hoy si le vamos a echar El agua correctamente A la cal Al cemento Perdón Y no a mi espalda No a mi espalda Porque luego Por ahí salimos De que Nos sacamos El material Que como les habrá quedado La obra Aquí están los lugares Donde ha trabajado Ha trabajado en Guest Allá en Los Ángeles 1981 Voy a tener rato Y soy El albañil 90,021 Es bastante Vale Estamos en fila ¿Por qué quiere el puesto Ustedes señor? Porque fíjate Que el día de hoy No he pisteado Entonces Yo sé Que los albañiles Pistean los viernes Entonces Hoy es un buen día Para pistear Hoy es viernes Ya nada más por el pisto Contratado No hay pisto No existo Y hasta los practicó Por allá está Carla Por cierto amigos Está Viendo la contratación ¿Cómo le vemos esa? Es para las reglas Es para las reglas Así Bueno 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 Siguiente invitado ¿Quién va pues? Ya nos agarró la cámara Bueno Vamos viendo ¿Quién es? ¿Cómo el ponte? Ah Su madre Otro con sombrero ¿Eh? Yo no tengo que faltar Bueno Creo que el día de hoy Es Chava Quien viene con todas Las ganas del mundo Sí la meta Porque hay una venganza En Me esperé dos años Hay una venganza En Puerta Que te ha esperado Un año Diez meses O sea Santana Tu trabajo es Ver por qué Chava el día de hoy Se tiene que vengar Con ese clip Legendario En donde Pues fue Objeto de Bullying Pues bueno Creo que No tienes ni por qué decir Por qué te vamos a contratar Vienes en plan de venganza Así es que Contratado Por cierto La persona a la que vas a vengar Digo Con la que te vas a vengar Todavía no llega Y ni siquiera sabe Ni siquiera sabe O sea Ojalá que venga bien trajeado Güey Tu sombrero también es De palma de tu ano Sí Está chido Sí está chido Está chido Les tengo que decir a la gente El contexto Por si no lo entienden Ahí les va amigos Ya vieron ese clip Pues bueno Resulta Que Miguel tenía Una semana Viniendo a la casa No era todavía parte del team Como tal Y se llevó pesado Se llevó Se llevó muy pesado Con Chava Y pues Chava No le tenía la confianza En ese entonces Pero ahorita ya Pero hoy en día Es una historia diferente Fíjense que Todos venimos preparados Yo ya lo sabía A todos les dije Amigos Vénganse Con las garras Más Madreadas Que tengan Porque hoy Saben lo que va a suceder Por lo tanto Pues todos vienen Digamos OVNI 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 Para darle en la madre Para entrar a la santa Pero humildemente Es que el chon No conoce la humildad Pero Ya verán a todos los demás Aunque 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 Resulta Que Miguel Todo el tiempo Anda con zapatito Louis Vuitton Que su camisita Psycho Bonnie Todo el tiempo El Miguel Se quiere venir Bien línea Pero Para la venganza Del día de hoy De Chava Pues No le avisamos a Miguel No le dijimos Güey vamos a grabar Albañiles 3 Porque era capaz De no venir Porque sabe que se van a vengar De él Y se hubiera venido Pues Con ropa Para la guerra Vaya Así es que Todavía no llega Miguel Viene en camino Él va a ser el último Presentado el día de hoy Que seguramente Ni se la va a esperar Sí porque en Albañiles 2 No se quiso presentar No No se paró Sabía lo que le tocaba Contratado muchacho Siguiente Siguiente Aquí nos vamos a sentar Igual cuando Tenga Mi nombre De la franquera social No Ok Gustavo López Gustavo López Gus ¿Has estado presente En algún Albañiles? Estaba presente En la parte Número 2 Ahí por ahí Se hizo muy épico Cuando me puse a correr En la caminadora A su velocidad Pero eso fue parte De Albañiles Sí No fue un día En el gimnasio Con el team No, ese fue otro video Sí Sí, fue otro video ¿No? No, no 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 No Sí, sí Creo que sí ¿Cómo están pendemas? ¿Todos? Sí, somos Sí, somos Sí, somos Bueno Aquí yo nada más vine A presentarme Porque Hace falta actitud Hace falta como que Hagan bien las cosas Y no nada más Que se agarren la vergazos Entonces O sea, vienes a coordinar La obra Sí, vengo a que al mínimo Enjarren bien una pared O hagan bien Sí Ok Bueno pues Trae actitud de Exactamente De coordinador el día de hoy Contratado muchacho Pásale ¿Por qué? ¿Por qué viene al trabajo? Pues porque viene a coordinarnos Acaba de decir No, no Aparte Me da mucho gasto Me debe entrezar varios Dice Me dicen que aquí pagan bien ¿Para qué en los Estados Unidos Tan lejos? Mejor aquí mero Aquí mero A sacar feria Para un carro ¿Cómo estás? Hashtag Johan Te extrañamos, ¿no? Te extrañamos Hashtag Johan ¿Para qué te vas tan lejos? Aquí se trabajan bien Descansan dos años Ya no es Johan Ya no es Johan No es Johan 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 Uy, no mames Lo peor del caso Es que sí es cierto Real, no fake En el Whatsapp Se puso John John Sí, güey Te lo juro, te lo juro John Búscalo Vamos a darle Whatsapp John Siguiente invitado Ah, su verga Está bien dura la puerta ¿Quién es el siguiente? Está fumando Tienen que tocar Hijo de su pinche madre Un invitado muy épico El día de hoy Esta madre le toca Ahí tiene una campanita Pues bueno Nada más y nada menos Que el siguiente invitado es El Gordo Rap Muy buenas tardes Gordo, sabemos que no has estado presente Ni en Albañiles 1 Ni en Albañiles 2 Y que no tenías todavía el gusto de conocer A todo el team No ¿A quién conocías? A nadie Sí, es cierto Bueno, pues a nadie cotorreaba Nomás siempre llegaba y estaba este ¿Cómo se llama? El Ghost El Ghost Quiero recalcar algo Es que ese güey siempre está, güey Es como Danny Phantom O sea, la nada aparece de la pared Aparece No entras tú Y también está aquí, güey Sí, sí, es cierto De hecho, como que lo vuelo Por ahí debe andar Se vino preparado después de la chamba Por desearme la reta No, que pasó Es por lo que voy a ir a la Santa Anita, güey ¿Y qué? ¿Por qué zapatos de fútbol? Vengo de glamour, güey Anda, es elegante Oye, no lo voy a echar a perder, pendejo El lunes tenemos partido Y yo no voy a ir No somos los guerreros Tienes que dar el doble de esfuerzo El lunes vamos a ganar, vamos a ver Ah, gracias Bueno, Gordo ¿Por qué deberías ser contratado el día de hoy? Pues nada más y nada menos Porque Pues le mandé el motor al carro De mi vecino Me lo prestó Y le di un jalón Le puse la R de recio R racing Iba en quinta Y le metí la reversa Y pues le troné Y pues tengo que trabajar Y conseguí la feria del vato Bueno, pues Si me estás viendo Hazme el paro 500 por semana Te lo puedo pagar solamente Porque no se gana más Soy albañil No soy media cuchara Ni nada Soy chaleco Apenas voy a aprender A ver qué onda Pues échale muchas ganas, Gordo Porque hoy Se va a chambear duro Bueno ¿Cuántos invitados van? Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Faltan cuántos? Sí, sí, por supuesto Ahí Siguiente Oh, se apareció Se apareció Pues bueno Gord ¿Por qué deberías de ser contratado El día de hoy como albañil? Yo Porque ya estoy terminando la universidad Y no tengo trabajo Los comunicólogos dicen Que no les pagan muy bien Entonces dije Ah, pues voy acá A chambear con estos compas ¿Eres comunicólogo? Pues en teoría Ok ¿Te das cuenta, güey? ¿Cómo los quiero brillar, güey? Sí ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo también tengo carrera Silencio 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 Oye Debe ser contratado Porque no tiene jale Y ya va a terminar la universidad Ustedes saben que aquí en México Quien termina la universidad No va a ejercer Así es que Es motivo suficiente, amigos Bienvenido al jale el día de hoy Y ¿Ya no hay nadie afuera? Nadie Ok Ok, amigos Entonces Una vez Ya presentado La mayoría del team Falta que llegue Santana Que es literalmente Quien nos va a prestar La obra el día de hoy Porque ustedes saben Santana Millonario Tiene ahí unas cuantas obras En proceso Y El día de hoy Nos puso él La obra Para poder ser todos Albañiles por un día Con todo el team Una vez que llegue él Pues ya nada más faltaría La cereza del pastel El día de hoy Esa persona Que no se espera No se despertó hoy Sabiendo que iba a terminar Literalmente convertido En la mole Sí Así tal cual Entonces Una vez llegando Miguel Le vamos a dar la noticia Y nos lanzamos Al jale ¿Cómo? Mira de hecho que vamos A la fiesta de un famoso Vente güey Nos invitaron a una fiesta De un famoso Opa eso si llega en Chile Ya estuviera ayer aquí Pero bueno El día de hoy No vamos a la fiesta De ningún famoso Sino a divertirnos A trabajar A chambear y divertirnos Bueno es que yo me divierto güey Bueno puede ser que no me divierta hoy No lo sé Todo es una ruleta En el destino Vamos a darle Esperamos que llegue Santana Esperamos que llegue Miguel Y a darle Llegó alguien más Hola 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 señor Santana Tenemos que aclarar una cosa amigos Todos venimos de negro Sin ponernos de acuerdo güey Por Sabe güey Yo creo que porque La ropa negra Es la que Primera que se chinga ¿no? Yo creo que Bien al revés ¿Cómo se pusieron ahí en el grupo? ¿Cuál grupo pendejo? Yo no estoy Yo el pebi de enero Porque me veo más flaquito Yo también Güey De hecho si te veo más flaco Gordo Ya no te voy a decir el gordo Vas a hacer El flaco Peso Pumba Ah se mamó eh Por la P Por la P El A P es de A pegarle Para Pues bueno Santana ¿Por qué deberías de ser contratado El día de hoy como albañil? Dame una buena razón Si no No te contrato Porque Porque El eructo de albañil güey Por eso mismo El eructo de albañil Fue bueno eh Es bueno Es bueno Y porque Y porque yo soy el de la obra Si yo no juego Nadie juega Ok Es como el Kiko Si es si es Acuérdate que el Kiko No el chavo no tenía nada Y le envidia a Kiko Al revés Pendejo Esto baboso Acuérdate que Kiko En el chavo Y eso que no tenía nada Así va la rola Si no Acuérdate que Ramón Tenía la chilindrina Pero Kiko no tenía La chilindrina Y debía 14 meses De renta Claro Eso sí Pues bueno Bienvenido Al video del día de hoy Señor Santana Hace falta nada más Hace falta que llegue Miguel De Timberland No mames No mames No paren las nuevas Güey se mamó No compranlas Se vieron en el modo Son Woodger Se pasó de Son Gucci Se vieron en el modo Más mamón posible Es que yo voy en modo Arquitecto A ver ponte Allá chavo a medias Voy a tomar una miniatura Pues bueno muchachos Ya andamos por acá Justamente En la obra Estas Dos Construcciones Son a las que Venimos Ya vamos a terminarlas Vamos a echarle pared Muro Vamos a dejarlas Como debe de ser Eh venganse para acá Espéranse Espéranse Venganse Únanse todos Le tengo que decir algo amigos Desgraciadamente Si se pueden dar cuenta Seguimos siendo Exactamente Los mismos Que estábamos en la casa Por allá viene el Gus Y el Santana Están grabando La de la hormiguera Güey La hormigas 4 La hormigas 4 No ¿Cómo se llama? Bichos no? Insectos El bicho ¿Cómo se llama? La de la hormigas La del bicho Son dos mil Oye Falta Miguel Ahí les va Aquí tengo la conversación Con Miguel Para que vean Que no es mamada Fíjense Le puse varias veces Ya le vengo insistiendo Desde todo el pinche día Bueno Le digo En cuanto rato llegas Me dice que le marca Cuarenta minutos A las 3.32 de la tarde Son las 4.36 O sea Ha pasado casi una hora 20 Y no ha llegado Le seguí diciendo Oye vas a venir o no Que la madre me dice Vengo en el perro trafical Faltan todavía 35 minutos Ya le dije Vete a la verga A ver si vienes o no Si no Pero no esperarte Cuanto te marca Mándame la ubicación En tiempo real Y ya ni siquiera Me contestó Eso significa Nada más y nada menos Que Miguel ya lo sospechó Ya se la sabe Ya seguramente Se va a hacer wey Para no venir ¿O qué opinan? Yo digo eso wey Que ya las Las olio Se las olio Se las olio Es culo Ya se las olio Cuando te echas un pedo Y le haces cazuela Y le haces Sazu Verga Yo no lo he hecho wey ¿Cómo? Hazlo para ver que hacer ¿En cuál le vamos a dar? Pues también están pegando piso ¿En cuál? En el que vea están En el que vea están En el que vea No pero Están pegando duro Y batiendo mezcla Ah pues mejor esa ¿Pegar wey Así? Súper Cállate ¿Eso es pegar piso? Si Eso es pegarle al piso Mendejo En el que se vea un punto Vuelve tiene una copa Oye ¿Ahí cisterna? Si Ya están las cisternas ¿El hoyo? ¿Ya están puestas? No Ya están puestas Ah Con agua Lo vas a extrañar Lo vas a extrañar Pero pues La cisterna hoy en día Más que nada Era para Miguel La cisterna era Para meter a Miguel Bañarlo en lodo No lodo no Cemento Todo La cisterna Es la de los Estados Unidos ¿Por qué? Cisterna Cisterna Hermana Brother Hermana Órale Eres gringo Eso nos va a servir ¿Eh? Que buen dato ahorita Justo que lo necesito De nada wey Pero bueno Pues vamos a darle nosotros Miguel ya no me contestó Si me llega a contestar Como ya no estamos en la casa Le voy a tener que decir Ok Miguel Honches Lánzate al lugar en donde estoy Me vine algún pendiente Yo a Miguel le dije Que el día de hoy Teníamos Una junta Para hablar De unos negocios Acerca de unos coches De unas subastas Y demás Y me dijo Simón si llego Lógicamente era el puro Gancho Para traérmelo a la obra Porque si le decía Que íbamos a grabar albañiles No iba a venir Entonces En vista de que Miguel Definitivamente No quiere venir O se está haciendo wey Porque seguramente Ya lo sospechó Pues vamos a tener Que iniciar nosotros En caso de que él llegue Pues le va a tocar Simplemente Ser Muy Bulliado Ah chinga chinga ¿Se va a unir a nuestra obra También o qué? Bien Si me dan chamba Simón Ah tú no eres de aquí? No soy de ahí Ah no eres de la competencia Carnal No se puede No no De hecho De hecho Traemos pedo a nosotros No te creas wey Es de su madre Ey ¿Quién le marca el Miguel? A ver qué dice Tú Pues tú wey Hay que A que la gente le marque No espérate Le marco yo Le marco yo Espérate A ver qué me dice A ver si es capaz De mentir en video Él no sabe Bueno no sabe Él no sabe No hable nadie wey Porque se supone que Voy por acá Pero dile Wey quería que me hicieras El paro con el carro Wey yo no le entiendo Esas madres wey Era un putiza el número wey Al buzón de la mano No contigo Lo contigo wey Qué culo wey Qué culo wey Wey Me había conocido por unos culas Y Miguel Es que saben que A lo mejor Estaba haciendo un business wey Nah Nah Me mandó la foto De que venía Según en camino wey Ya me hicieron unas Pues hay que enseñar el número Para que la gente Al buzón de voz wey Algo está mal ahí Yo volver a chingar Hasta que me conteste Y me diga una puta excusa wey Hace las píndoles Pero no hacen las balatas Esas Tira Grábalo Acércate Era mi video ¿Verdad? ¿Eh? Era mi video Ah wey Bueno ¿Dónde estás wey? Aquí vengo pasando por Valle Real Wey No te creo ya nada Miguel Te lo juro Correo No vas a ver Envergada de tráfico Oye Me salí a ver unos terrenos Wey Aquí mismo En el fraccionamiento Te mando la ubicación O que hacemos Si Que dan el video No pasa exactamente Valle Real No pues ni pedo ¿Qué te marca? ¿20 minutos? No sé 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 15 minutos 20 minutos Máximo Te voy a mandar la ubicación Aquí te vemos wey A ver Cámara Ya sé Pendejo Pero se escucha A ver Quienes de un carro Y Wey Una No le dije un carro Le dije un terreno Por lo mismo wey Bueno Contesto después de dos intentos Que listo Hay que hacer aquí las apuestas ¿Creen que venga? Yo no creo que venga Yo creo que sí Sí, 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 ya viene Pero se la duele Ah, subió una historia Con la ropa Con ropa A ver Con ropa Tengo que haya subido Historias de encuerado Baboso Ahí está Ah, de Psycho Viene de Psycho Bonnie O de Burberry ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En el puto tráfico Fue indirecta Fue indirecta Aquí en la putiza Para que vean ahora sí Viene bañadito Viene bañadito Este baboso también se acaba de bañar No sé, wey Yo no me baño nunca, wey No, martillo No me los sábados Yo tengo que meterlo primero a la alberca Para que todo se le pegue, wey No, ya también te quieres más Yo sé que el coraje lo traes tú, chava, pero Lo va a agarrar a martillazos No, es que le digo Que si no quiere, wey Es que así como de Ah, pues vamos Es que vamos a comprar los terrenos aquí Hay que conocer el coto, wey Yo quiero así Nos arrimamos para la alberca, wey Y fuga, wey Para el agua No, no, wey Nos va a ver a todos de negro, wey No, no, wey Esa de esa pinche guarra, wey La vamos a hacer caca En caliente, wey El puto tráfico a la verga Mejor quizás te la gordo, ¿por qué? A siete minutos El puto tráfico, wey Sí, es la que acabamos de ver Hijo de puta Un mensaje, wey Ahí se va a ver En el puto tráfico Así mismo va a decir El Luis R El Luis R con R ¿Le vamos dando o lo esperamos de plano? No, creo que sí hay que esperarlo Sí, wey Pero por menos podemos entrar Y ir viendo la obra A ver, vamos, venga Pero sabes qué hay que hacer, wey ¿Qué? Que nada más te vea a ti cuando llegue Ajá, wey Porque si nos vea a todos Pura verga Pero no, pura verga Tiene que bajarse Tiene que aguantar No, no, se va a meter, wey Yo ya que me metí a lo yo, wey Yo sabía que iba a valer madre Y aún así me metí Eso, eso No, no, llorando Pero nosotros los metemos, wey Y que me vean No, pues es que me están vendiendo Ándale, ándale, ándale Me están vendiendo a esta casita Que están gastrullando y la madre Cuántas, cuántas Hay que meternos un barril cada quien Pero no es de este lado, sí Sí, las dos ¿Aquí también? Sí Oh, está con toda la medida El gordo así le sabe No, la obra ya está bien avanzada, wey Trae unos cajones Y unas puñadas para que en el jardín Trabajo serio Te van a tomar, dale Pedra, traemos un ladrillo Ah, sí, tenemos ¿Quién lo suba? Ah, wey, qué culo ¿Quién se avienta? Tío Ramo, wey Manuel ¿Qué? A ver, pásate por esa barra, wey No, wey Es que es ya trabajo de hombres Nosotros somos de mentiras No, wey, está nada de mierda, wey A ver, camínale con los ojos cerrados, carnal Y con un pie Y brincando en un pie Nos ocupo de ponerse guaraches, wey ¿Sí? ¿Para que no te remales? Guaraches ¿Quién en cajones? Ándale, adelante La chinga Lo agarraron Lo agarraron como puento Oye, por... ¿Cuál entonces vamos a...? Ahorita les van a bajar Daniel ¿La barda? ¿Qué, vamos a jarrar? No, no, no Los carajones ¿Me llegó el Miguel, wey? Ay, no, no he llegado Es que escuchó una camioneta, pero no es El gordo rayo ya se paró de cemento, wey Mira, el logo de que yo... El gordo ya... Queriendo hacer como que ya chambió, mírenlo No, si le haya, wey, a la bandida ¿El supervisor, wey, no? ¿Quién es el supervisor? ¿Qué? ¡Tú, wey! ¿Cómo están, wey? A mi gordo, wey... Su hולín Su hulga Ahí, está tu pala, gorda Sin el dedo, que cayó la pala y sin el dedo el vato ¡Aaah! no mames Oye, tu no has participado en ningún albañilio, güey Eran. No, wey Eres el único que no ha participado, Elementary El gordo le quería meter la mano No, güey Dije que estuviera pendejo, dijo mi abuelo Dijo aquel, estoy un pendejo, pero no loco A ver, ¿qué hay acá atrás? A ver, chaval, tú inspecciona la obra donde podemos enjarrar sin cagarla tanto ¿Por qué, pendejo? Te vas a enlaborar este Los clavotes Si Jesucristo murió así ¿Por qué yo no? A ver ¿Quién es que Jesucristo murió así, güey? Quiere que se lo clave, ¿no? Nah, tampoco, yo no dije así ¿Pero, güey, podemos enjarrar? ¿Esta barda, no? No, güey Oye, hay que enjarrar esta barda, Santana Ahí arriba ¿Qué que sea, dice? ¿Esta? ¿Cuál? ¿Quién está a vivir por mezcla en un bote? ¿Qué? Pues échenle Échenle Tú, tú Yo si me lo traigo, yo no respondo Vamos allá para mezclar, vamos allá para mezclar A ver, pues Yo, güey, de pura que a Soledad no pueden subir una cubeta ahí arriba, güey Con agua y semente y todo Ah, sí, para echarse la almigue Sí, ya está preparada, por eso te digo que qué culo estar aquí afuera, güey Porque van a aventar la cubeta En cualquier momento me siento que me van a traicionar todos, güey Yo también, güey, la verdad es que sí Sí, güey Cánsate porque de todos modos no va a haber paga No, mi compa bien feliz de que llegó el gordo ahí Eso, gordo, eso, eso Bueno, momento de cambiar de cámara, amigos, porque si no esta madre va a terminar Empanizar Lo voy a guardar al carro, porque... Hijo de eso Ahí está ¿Qué? ¿Cómo quiere estar? Carrele ¿Tu patrón no tiene automarquillo o qué? Eh, que sí tiene, pero anda en otra obra Que no mames No, no, güey Ahorita ya somos puras, ya se la sabe ¿No quieres un robot, gordo, que lo haga por ti? ¿Dónde la vas a poner, güey? ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde la vas a poner? No sé, allá atrás Ah, no, esa para Miguel, no No, no, mames, güey, lo matamos, güey Ala, ya se armó Ya se armó Valió, madre ¿Sí sabe, sí sabe batir la mezcla o no? Sí, pero ya estaba botina Eh, no, sí o no Les dejé el trabajo hecho, dice Vamos, gordo, enseñarle que sí puedes ¿Qué? Que más desde cero, la mezcla Dice que ya se la dejó hecha Ya hecha Ya le dije ¿Qué onda? Va para arriba, vámonos Vámonos, gordo, eso Nada, pues sí estamos ahí Fácil Siempre no, lo doy Oye, que si siempre no, dice, gordo Siempre no, ¿qué, gordo? Ya iba para afuera a cantar el tiro, mira No, 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 no la cagues No la cagues, hazlo bonito ¿Quién hizo el otro pedazo, tú? Nada más para que vean No, no, mijo, así no va, eh ¿Qué pasó? A ver, ¿cuánta el inspector de la obra? No, ya te le digo cómo Güey, si quieres esa madre hay que guardarla en el carro, güey Si no, en una de esas te van a agarrar ¿Y qué? ¿No vas a hacer lo único? Escuché, escúchamela a mi canal Escuché, una y bajaba, güey No, hijo, a ver, grabame A ver, voy yo, voy yo, voy yo No, es que sin miedo al éxito, papá A ver, el gordo acá sí va a poner el ejemplo Tíralo, el gordo, no, el gordo sí le sabe No, mames Es como si le estuvieran dando una ruca, ¿no? ¿Una ruca? Así como cuando la llaman, levantas a mi puñora Ándale, mami Qué lindo para que se entretenga Óylo Ay, gordo ¿Y tú? Ay, gordo Vente, chadón, para que le ponga la muestra a uno No, baboso, así no Mami, ¿sí, cómo me dejó este, güey? A ver No, sí parece que es una maretera ¿Cómo hay qué, güey? Vente ¿No llegamos? No, llega, ni va a llegar, yo creo Ey, es que es con amor, papá Como si fuera No valemos verga, güey Es con amor, ya Es con la mano Le das un beso Mira, no valemos verga Así Ah, pierdo Esto cambiaba yo, güey Ya, valiste Bueno Verga, vale No, vale ¿Para qué tres más? ¿Todavía no nos acabamos eso? A ver, presta ¿Quién me va a grabar? Tengo una mano limpia Échale, échale, pero muévele Porque si no, luego vale verga Bátele ¿A que seca? Claro ¿Y es pérdida para el patrón? ¿Esto patrón? Acá anda, pero Ahí te va a ir agarras Con amor Son como 7000 de material Que andamos echando a perder Para que sepa Es lo que llevamos Y nosotros Yo lo de gordo Yo soy de al lado del gordo ¿Y no hice ese pedazo, güey? No mames No estaba grabando nada ¿No estás grabando? Ya, ya, ya ¿Me quitaste al pendejo? Sí, sí, güey Cuando te lo pasé Sí Toda vos Estoy media hora hablando aquí, güey Hice este pedazo Me puse al otro Ya cale toda la barra Y echó la pendejo Ya cale toda la barra Bueno ¿Vamos? Juan Chito Mira, a mí me gustaría Un ladrillo aquí, güey Pero la ocupan jarrar ¿Qué le hace? No, yo vengo a vender No, yo vengo a vender Ah Ah No, mames Se marcó una mano, güey Ah Mames El gordo El de yo pendejo ¿Qué, por qué? Hola Qué asco Ya lo grabé Ya lo grabé Ya lo grabé Es lo pendejo Me, por qué? Hijo de tu ¡Ah! jajaja 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 ya petejo no hay que seguir hay que seguir venimos a trabajar venimos a trabajar esperate bien culo unos helados que ibas a traer si yo pienso que ya mañana son aca se le dijeron unos perros aparte el vato que vio aqui va a decir este muro me lo levanto un youtuber firmalo firmalo el MR espérate primero voy a chambear bien a mi me da pena venir a hacer nomas desmadre para ver el pendejo no wey haz un tiktok se cago es que wey es una pala para la pared una para los otros ahora échale yo puro chambear no échale como si le hagas una nalga jajaja 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 cuando uno ya es cuchara avanzada se le dice cuchara dorada cuchara de oro plateada una garra con estilo mira primero esta la cuchara aca te preparas agarras la cuchara le das una vuelta de a las aguas eh puto chon ya te vi que? allá anda se meto me cago pa que le eso may jajaja 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 agarra la pala le da una vueltita la agarra lo suficiente para poder agarrar machin y haz esto jajaja agua 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 con el agua jajaja 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 el cemento puro el cemento puro el cemento puro ah esos son los buenos jajaja porque todos huyen a chambiar pésame la cuchara vente por la ches vente por la ches esto va a ser una escena romántica una escena romántica jajaja 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 al lado al lado esperate jajaja al otro lado no a la virga jajaja es de santana jajaja 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 tj jajaja 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 presencia No, el guarda si te hace un chavo de chavo, cuando te envergas soy el patrón, hijo. Mames eso, eso. No, pero échale aquí, güey, échale ahí. Va por la malla. Alguien te vienes hacia el espalda. Si vienes a chambear, güey, la neta usted, yo no veo bien niña de ahí. Eh, pásame la lumbre, porque tengo que traer el cigarro en la boca. Ya, quítese el puto miedo, cabrones. Pero vengan de todos, de verdad a chambear, güey. El codo fue. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. No, pues aquí, pendejo. Chul, tu puta madre, güey. Puto de la verga, güey. Es el putero que... Puto de la verga, puto. ¿Por qué estás contra la cámara? Puto de puto, aguátenla. Puto de la verga. No le he hecho nada, güey. No le he hecho nada, güey. No le he hecho nada. No le he hecho nada. ¡A toda la verga! ¡Hala! Es un perguero, güey. Sí, güey. Ya voliste. Eres pendejo. Eres pendejo. Eres super malo. Ah, la verga, güey. Espérate, espérate. La perra ya está toda sucia. Sí, güey. ¡Qué verga, güey! Sí, güey. ¡Qué verga, güey! Yo quiero... Se va a encontrar mis perros. Eh, espérate, espérate. Póngase a chapear con tu puta madre. Espérame, ya. Espérate, ey. Ya, tiempo, tiempo, ya. ¡Eh, güey! ¡Tú te pasaste de verga, güey! Tú te pasaste de verga, güey. Espérate, tiempo, tiempo. No, te pasaron de verga, güey. ¡Aguanta, güey, güey! ¡Eh, güey! Así lo juego, güey. ¡Mamá, se ve a este un verga se la metieron. ¡Fíjate! Sí, güey, pero ¿quién se puso a aventar ladrillos, güey? Se mamaron, güey. Espérate, esta madre es un peligro aquí, güey. Sí, güey, yo no fui. ¿Con qué te pegaron, güey? No sé, güey. Me aventaron, no sé qué me aventaron. Sentí un perro. Te veo muy limpio, ¿no, pinche perro? Sí. Ahorita me lo doy, güey. Pero tú, me metí la cara, güey. No, pues es que yo sí estoy en la guerra. Ustedes están de atrás de la barda, pinche puto. ¡Ajale, puto! Oye, chon, vélo, vélo, chon. Güey, el celular voló, fui yo. Hay que limpiarlo, ¿no? Porque no voy a hacer que... Que se seque y valga verga. Hay que pegarlo ahí en la... Ah, güey, la verdad estuvo bien car... ¡Ja, ja, ja! Güey, ya van a empezar. No se pasen de verga. ¡Ah, no, mami, no la grabé, güey! ¡Este puto, este puto! ¡Este puto está muy limpio, eh! ¡Azaltame! 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 ¡Vamos a pasar! ¡Este puto está acá! Es que yo soy la cámara hoy. ¿Qué perro? Tú si andas en modo albañil de verdad, güey. Sin hacer nada. Y ya llegó Miguel, güey. ¿Llegó, llegó, llegó? ¿Eh, llegó el Miguel? ¿Llegó el Miguel o no? ¿Sí, güey? ¡Ah, qué puto! Se está yendo, güey. ¡Eh, llégale, Miguel! ¡Qué puto, güey! ¡Ey, ven! ¡Qué joto, güey! Se va a ir. No, pues no hay pluma, pendejo. ¡Alcánzalo! ¡Qué putísimo, güey! ¡Eh, Miguel! ¡Ay, te tramo, jefe! ¡Qué culo, güey! ¡Qué culo, güey! ¡Ven, pero te tramo, es culo, chico, güey! ¡Míralo, güey! ¡Neta, que no lo puedo creer, güey! ¡Nos vas sacando de las manos, güey! ¡Qué culo, güey! ¡Ven! ¡Nos vas sacando de las manos, güey! ¡No, güey! ¡Aquí no te hiciste! ¡Se regresamos y le quedamos por allá, güey! ¡Hay que escondernos aquí! ¡Se va a regresar! ¡Y qué culo, güey! ¡Pues si le hubieran cerrado la puerta, güey! ¡Sí, güey! ¡Pues ni voy a decirle al guardia! ¡Se fue, güey! ¡Qué puto! ¡No, dame, güey! ¡No lo puedo creer, güey! ¡Es más homosexual que no se movía! ¡Sí! ¡Sí, güey! ¡Pues bueno, ya estuvimos un buen ratote aquí también y ya no se apareció! ¡Se tardó un chingo, güey! ¡Pasamos como media hora adentro, güey! ¡No, güey! ¡Se empezó a echar de reversa y valió! ¡Se fue, güey! ¡Sí! ¡Sí, jefe, gracias! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Está muy limpio! ¡Sí! ¡Escóndete! ¡Vente, vente, vente! ¡Déjalo pasar, jefe! ¡Por fa! ¡Déjalo pasar, pero ándale! ¡Déjale salir! ¡Vente, vamos! ¡Sócrale! ¿No ves? Y donde ya no regresen, esto va a pasar a la historia como un... ¡Culo, güey! ¡No, 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 güey! ¿Viste a la casa, güey? ¡A tu alberca! ¡Pero no lo digas en video! ¡Güey! ¡Neta, no lo puedo creer que sí haya ido, güey! ¡Pues bueno, vamos a continuar mientras nosotros... ¡Neta, el gordo, rap, sí vino a chambear, eh! ¡Sí vino a vivir la experiencia auténtica! ¿Qué onda, mi gordo? ¿Y ahorita cómo se agarró el pantalón? ¡Sí! ¡100% real! ¡No fake! ¡Ah, no mames, a huevo! ¡El pedo es que me mato, güey! ¡Me caigo desde allá arriba! Si me siento en la cubeta, sí me sube, ¿no? ¡Sí! ¿Te jalamos? ¡Pérate, que tengo aquí, güey! ¡Cemento! ¡Cemento! ¡Uy! ¡Ya lo quiero, güey! ¡Ya lo quiero, vamos! ¡No, ya se está subiendo, güey! ¡Ey, espérate, maboso! ¡No, maboso! ¡Espérate! ¡Espéranse! ¡Estamos terminando la barda de adentro, güey! ¡Ey, lo objetivo sí es terminarla, eh! Así es que vayanle dando Yo ya le di un ratote, el gordo rápido ya le di un ratote Yo no he visto que el gordo se ponga las pilas, eh Como no, como no lo estoy diciendo, güey ¡Ey, espérense! ¡Tiempo, tiempo! ¡Ey, no agarren ladrillos, güey! ¡Mamá me ve, güey! ¡No agarren! ¡¿Qué ladrillos?! ¡No sé, güey! ¡Híjole! ¡Qué madre, güey! ¡Ey, está bien el agua, güey! ¡El cemento, pero los ladrillos ya! ¡Eso ya es pasarte! ¡Va a salir alguien sangrante, güey! ¡Eh, baboso! ¡Hasta al vecino le cayó esa enjarrada! ¡Ey, espérense! ¡Me mandó un ángel Miguel! ¡Grábalo, grábalo, grábalo! ¿Qué mandó? ¡No sé, lo vamos a grabar! ¡Pinche culo, güey! ¡Nos vio! ¿Viste cómo se... ¡No, pues lo correteamos nosotros! ¡Espérate! ¡Qué culo! ¡Eso es ponerme en la cruz! ¡Se me hacía mucha insistencia que quisieras verme, perro! ¡Te pasaste! ¡Chota, chota! ¡No mames! ¡Qué culo, güey! ¡No, más culo el que se fue! ¡Al chile, vente, güey! ¡Al chile, regresate, güey! ¡Vas a hacer como un culo en un video! ¡Que estás quedando en video! ¡Como un culo! ¡Como un auténtico ano! ¡Prestas! ¡Neta, regresate, güey! ¡Regresate, güey! ¡Por tu bien! ¡Por tu bien! ¡Por tu bien! ¡Por tu carrera! ¡Por tu carrera! ¡Por tu carrera! ¡Vencer, güey! ¡Espale, papito! ¡Agradeceles que gritaron! ¡Ya llegó el Miguel! ¡Escóndanse! ¡Agradece! ¡Agradece! ¡Que alguien le acabó gritando! ¡Ya llegó el Miguel! ¡Escóndanse! ¡No sé qué es eso! ¡Qué pinche vato, güey! ¡Pasamos de ver! Pues ni pedo, amigos, no se armó. Ya voy a grabar acá. Pues bueno, ya escucharon lo que nos dijo el Miguel. ¡Todo culo! ¡Neta! ¡Sí! ¡Ay, güey! ¡Toy bien empapado, güey! ¡Neta, no más! ¡No, güey! ¡Esta madre es...! ¡Mira, güey! ¡Ay, güey! ¡Se le va a caer un ladrillo ahí! ¡Que sí nos mata! Ya le levantaron un caladrillo en la... ¿Yo hay alguien, no? No sé. ¡Ah, píste, güey! El Luli es cabrón para los ladrillos. Se cayó un... ...es el Luli. No puede ser el Luli. ¡Ah! Pero, ¿por eso es el casco, no, güey, o qué? ¡Ah, qué día, fiel! Pero, en el caso, es seguro. ¡Qué pendejo! ¡Vaya, ya! ¡Es casco de la mano! ¡Ah! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ah! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Es pendejo el dilón! ¡Esta es tu cara, güey! ¡Ajá, pendejo! ¿Qué fue yo? ¡Cemento, güey! ¡Ah, ya, ya! ¡Está pegando por allá arriba! ¡Ah! ¡No, ah! ¡Qué verga estás! ¡No sé, güey! ¿Cómo me lao las manos ahora? ¡Así, güey! ¡Ahí va, ahí va! ¡Oh! ¿Te está marcando? A mí me está llamando alguien, pero no creo que está el Miguel, güey. No creo tampoco. Güey, no mames, en qué momento terminé. Mira, güey, aquí atrás. ¿En qué momento terminamos así? El gordo trabajando, güey. Síganle, muchachos. Yo ya chambeé bien esa barra, eh. Estaba bien limpiecito el perro hace rato, güey Ah, no, no mames, güey Esta madre ve el pinche pedradón, güey No, pero en la cara Yo no fui, pendejo ¿Cómo no eres pendejo para mojar a alguien? Todos aquí y el goz solo Uy, no mames El goz puta tuvo cerca Le traje todo el puto cemento por reírme de esta, güey Güey, la barda Ya salió la toma, güey, ya salió la toma aquella, güey Sí, sí, sí Y está que llegue bien bravo ¿Qué pasó, güey? Me cayó puto cemento en el ojo y ni cómo limpiarme, güey Le hago así o le hago así o algo, güey Güey, te estás limpiando, güey ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, perro! Inesperada esa, eh Saliste igual que... Hijo de su pinche madre nos bañó a nosotros del chon, güey ¡Eh, espérate! ¡Vámonos, güey! Güey, espérate Esa madre traía piedra ¡Uy, espérate la verga, güey! ¡Eso quebró la pala, por eso sonró así, güey! ¡Ah! ¡Ah! Sí, es cierto, güey Sí, es cierto Por correr No, está la verga, güey, esa madre ¡Ah, güey! ¡Ah! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey, nos están casando a nosotros, eh! ¡Eh, puto gordo, bájate, güey! El gordo ya se hizo cómplice ¡Ay, maestro, güey! ¡Ay, ya! Caliérteme, me llevo de puesto Entró a... ¡Perfecto! Él sí vino a las pruebas de verdad, güey ¡Ya se quedó el pinche moro, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Tengo un chingo de... Yo tengo comento Se van a armar la mano Hay que mojar los machos Güey ¡Huey! Me la puedo poner en cámara lenta la toma del gordo, güey ¡Aparte la hace! ¡Ya vengo, a ver! ¡No vio nadie! ¡Directo para el otro lado, güey! ¡Oye, sí! ¿Está todo, señoradero? ¡Sigue! ¡Ahí te va agua! ¡Va! ¡No, no, no, no! ¡La cuchara! ¡Mira! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Es agua! ¡Es agua! ¡Agárla, eh! ¡Agárla! ¡Agárla! ¡Me hubiera dejado caer, güey! ¡Echala! ¡Echa al bote! ¡Oye! ¡Alecate vos! ¡Tú estás de camarógrafo! ¡Ahí estás hasta la arena! Estoy también cuidando, bro ¡Espera qué va agente! ¡Espera qué va agente! ¡Ahí, aquí! ¡Espera qué va! ¡Es importante! ¡Sí! ¡Lo peres! ¡Hey! para que alguien me dices 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 ¡Aquí! 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 ¡Dame a mí! ¡Dame a mí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Dame a mí! ¡Fue! 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 ¡Eh, güey, grabaste en la telechachón! ¡Sí, güey! ¡Espérense, espérense! ¿Él también sigue grabando o no? ¡Sí, güey! ¡Sí, sí! ¡No mames, güey! ¡Esta madre ya le tocó! ¡No! ¡De todo! ¡De todo! ¡Ya está más enjarrada que la pared! ¡Esa no va a caer ahorita! ¡Perdón! ¡Sí, güey! ¡Ah! ¡Se puso! ¡Míjate, güey! ¡Hijos de su puta madre! ¡Quiénquiera que haya sido se mamó, eh! ¡Dependido! ¡Hijos de su puta madre! ¡Venga, güey! ¡Quírate la plagada! ¡Quírate la plagada! ¡Quírate la plagada! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Qué sale! ¡Qué singers tiene esas aguas, güey! ¡Sabe bien feo, güey! ¡Huele como a plantas de medicinal! ¿ Kultur fue tan culero, güey? ¡Eh, puto! ¡Eh! ¡Ya te vi! Este es puto! ¡Ispinela! Vuelta a la camara Vuelta a la camara En la cara porque me arden los ojos No escucho de este oído No escucho No, no, no Hijo de tu madre Espérate, mamoso Espérate Espérate, pendejo Es que casi están mojaditos A la verga, güey Esta madre salió más de control de la esperanza de tu madre A la verga, güey, me siguen mojando Ya, ya, ya Eh, güey, te lo juro que siento como se me escurre entre la línea del culo, güey, el agua Hace frío, güey Hace frío, güey Güey, ya no tengo ni como secar la cámara, güey Estoy empapado también, yo ¿Qué pedo, güey? ¿Se puso buena, no? No, me cierro los ojos de cierta mezcla El Cho ya no escucha de un lado Eh, perro Güey, no mames Lo más perro de todo es que nos vamos a sentar en el maldo del Santana En la pica, güey Qué culo No mames, no, güey Qué pedo, mi gordo Eh, gordo, ya estuvo, ¿no? Ya bájate, ya Me la pend бы Hópez, échale, hópez, síguele Ale, puto ... ... Veímos ¡Vámonos, gordo! ¡Ya, güey! Ya cierra más, eh ¡Ya, güey! ¡Ya nos están corriendo! ¡Pues si nos vamos a ir contigo! ¡Un precio carro! Estando bien empapado, güey. No escucho de este video. Yo también traigo cemento. ¿Pero qué te cayó? Fue un vergazazo de agua con cemento, güey. ¿El que te eché yo? Sí, güey. A lo mejor ni te escuchas nada. Ya estar tapado el audio de esta madre, güey. ¿Le echamos agua? Ya es un chingo, ya es un chingo. ¡Echa el ladrillo! ¡Ahí vamos! ¡Que avienta el ladrillo para arriba! ¡No! ¡No sale un muerto, güey! ¡No, güey! ¿Dónde hay para secarnos, Santana? ¡Vamos, mate! ¡Dónde hay carne, güey! ¡Vámonos! ¡Ya tome las llaves, gordo! ¡No te sacamos arriba! ¡Echa el ladrillo, güey! ¡Ey, gordo! ¡Vente para la miniatura! ¡Hay que tomárnosla allá, güey! ¡Ya se acabó el video! ¡Ya lo terminó Manuel, güey! ¡Véjense ya! ¡No fuera de mamada a todos, güey! ¡Para tomar la miniatura! ¡Aquí la persona está mucho en agua, güey! ¡Porque casi hace un frío, güey! ¡Sí, güey! ¡Vente, gordo! ¡Echame poquita agua! ¡De acuerdo, vamos a subir al carro del Santana! ¡Hay casi un frío, güey! ¡Adiós! ¡Si quieres, ya quita la cámara esa, güey! ¡Me da frío moverme! ¡Me da frío moverme! ¡No mames! ¡Estamos llenos de cemento, güey! ¡No mames! ¡Hijo de su madre, güey! ¡Chicos! ¡Ya estuvo! ¡Ya me caí al ojo, güey! ¡Ahí, güey! ¡No mames, güey! ¡Échale, échale, échale! ¡Y se la echa! ¡Para hay cemento machino, güey! ¡A verla, venme esta madre, güey! ¡Por favor! ¡Faboso, mira! ¡Míralo! ¡Era un pal gordo! ¡Valieron verga, güey! ¡Échame agua! ¡Y era buena pal gordo! ¡Me torció! ¡Ya bájate, gordo! ¡Para la miniatura! ¡Yo creo que el cuatro tiene que ser la venganza para el gordo y el Miguel! ¡Sí! ¡Eh, gordo! ¡Estás siendo parte de la venganza, eh! ¡Desde arriba aventando y ahí no bajó pa' nada! ¡Hijo! ¡Es que... ¡Hago bien! ¡Déjame lavar esta madre, güey! ¡No, porfa! ¡No, mames, güey! ¡Esta sí está bien enjarrada! ¡Hace un berguero de frío, güey! ¡Pero de la durba, güey! ¡No, mames! ¡Está bien enjarrada esta madre, güey! ¡Según yo, no le pasa nada! ¡De todos modos, ya! ¡No! ¡Ya no, pero! ¡Son los mismos de la vez que me bañaron, güey! ¡A vos! ¡Y yo lo guardé para ahí! ¡No, mames! ¡Está más fría! ¡No, está más fría! ¡Lo guardé para este momento! ¡No, no, no, no! ¡Échenle agua a la cubeta! ¡Ni modo que te quedes a vivir ahí, güey! ¡Ni modo que te quedes a vivir ahí! ¡No, no, no, no! ¡Técnicamente sí se puede! O sea, técnicamente sí se puede, güey. ¡Sí, lo sé! ¿Dónde pongo el tamaño para que ya no se vuelva a mojar, a ensuciar, güey? ¡A mojar! ¡Ya bájate, gordo! ¡Hay que tomar la miniatura! ¡Ahí detrás! ¿Me acuerdo? ¿A dónde vas? ¡A Mazamitla con Michikibaby! ¡Va encuerado! ¡Sí, vean! ¡Va encuerado! ¡Literal! ¡No, no puedo grabar, güey! ¡No, pero...! ¡Literal va en Boxer! ¡Para no ensuciar su carro! ¡Ajá! ¡Y nos abandona! ¡Ya nosotros ya terminamos! ¡La obra ya también concluyó! ¡Ya la terminamos! ¡Ya nomás! ¡Mira cómo nos quedó, güey! ¡No, abatamos rápido, güey! ¡Neta! ¡Oye, pero el gordo está enterito, güey! ¡Sí, güey! ¡Le voy a decir una cosa, güey! ¡Está en su hábitat! ¡Es que la neta...! ¡Para qué les digo algo! ¡No, puto! ¡Te fuiste esconder todo el pinche video, güey! ¡La venganza, güey! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡Gordo! ¡Yo no me escondí! ¡Sí te escondiste, gordo! ¡Me llevo una llamada! ¡Me llevo una llamada! ¡Sí, soy el Chol! ¡Soy Ricky de Dostado! ¡California, llego mañana! ¡Ahí llego! ¡A Las Vegas! ¡500 al Canelo! ¡En dólares! ¡En dólares! ¡Ey, entonces qué, pues! ¡O sea, hay que comer algo, ¿no? ¡No, chacito, patrón! ¡Vámonos, todos! ¡Cajamos en la Jeta! ¡No veo sueldo! ¡No veo comida! ¡No veo claro! ¡Ni seguro! ¡Ni seguro social! ¡Ahí está el patrón! ¡Yo quería sacar mi casa Infonavit! ¡Yo nomás lo traje a trabajar, no a pagarle! ¡Oye, que ahí hay pistito! ¡Para qué le hacemos así ya! ¡Yo quería sacar mi casa Infonavit! ¡Oye, el arque que nos trajo, güey! ¡Ya se fue, güey! ¡Eh, con su punto de Infonavit! ¡Tú fue atacar a una casa de comer esta! ¡Ey, espérate, espérate, manuel! ¡Ey, espérate, manuel! ¡Eso, güey! ¿La lavadora esa, perra, güey? ¡Ey, eso es para mañana, para el viaje! ¡Comodos! ¡Ahí, unos así! ¡Casi ya no raspa! ¡Y te vas fresco! ¡Sí! ¡Pues bueno, amigos! ¡Tenemos que terminar! ¡Pero no, vamos a pegar un cagadón, güey! ¡La alberga está limpia! ¡Nosotros estamos llenos de cuatro, güey! ¡Y ahora sí que nos desahamos! ¿Sabes que nos va a ver? ¡Hasta el siguiente año! ¿Sí sabes que nos va a ver en este video? ¿Esto es para qué hablas bajito, pendejo? ¿Sí es cierto? Güey. Bueno, si llegan a este punto, comenten... ¡Miguel! ¡Miguel Roto! ¡Uy, no! Tienen una tarea muy grande. Santana, aquí está el Instagram de Miguel. ¡Ven más de su teléfono, güey! ¡Déjalo, digo! ¿Sí? ¿Así? ¿A la brava? Es que de hecho era el que estaba hoy a punto de vengarse, güey. Luis. Enrique. ¿Sabes cómo me dejaron la gorda, güey? Con un ladrillazo, con la ventana. ¿Un ladrillazo? 3, 27, 30, 46, 36. ¿Sí lo dijo? ¿Sí lo dijo bien? El último número le haces... Está como que... Para que la gente se ponga bacano. Nah, le dio frío. Le dio frío. Bueno, pero que vayan a su Instagram a decirle... ¿Qué cuno? Miguel, no sé cómo tienes... No, mejor no. Me iba a pasar de verga. Bueno, no tiene huevos. No tiene huevos. No hubo huevos. Miguel no tuvo huevos. Vino, tardó como dos horas en llegar y en cuanto entró, se echó de reversa y se fue. Me envió un audio al final diciéndome, güey, es que yo voy de aquí al aeropuerto porque me voy a ir a México, me voy a ir... ¿Qué no mames? ¿Qué te dije en la mañana, güey? Dije, díganla se va a ir a México, güey. Vamos a Las Vegas mañana. Y aquí andamos. Acá andamos. Pero bueno, así pasa cuando se... Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video. O sea, el día de mañana. Suscríbanse a este... Uy, tengo cemento, güey. Recuerden, amigos. Suscríbanse a este canal, son nuevos. Recuerden subir sus mejores clips de los abeniles al TikTok y ellos etiquetan a todos. Seguro que van a salir varios. Recuerden subirse a la segunda planta y no se mojan. Ese puto está burlado eso, güey. No, pues, ¿qué tiende, güey? Para la otra... ¿Se la pueden sacar para la otra, si o no? Ahorita ya por el... Yo me la puedo sacar cuando yo quiera. Eso no lo pueden ver los niños en el video. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video, amigo. Oye, ¿qué les pasó, güey? Son blancos. Ah, pero es el talco. Danny Phantom. A ver si salió ya. Ah, se ven perros. Suscríbanse, dejen su like si les gustan este tipo de videos. Tenemos un viaje a Las Vegas mañana con el team. Videos épicos, seguramente, que van a ver. El día de mañana salimos. Va a haber una buena aventura por allá, en Los Ángeles también. Y nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse, cuídense mucho. Estos videos épicos se están volviendo. ¿Qué pasó, gordo, ahí? Está ahí puro cholo. No, es que... Allí estaba un patillo que me pasaba la mesa y... Me metía al patito solo y luego... Y me reventó el chile. Y te rasguño todo, gordo, qué fe. Tranquilo, güey, no mames. A mí no me late esa madre, pero... Recuerda. Es que al gordo le gusta hacer el 71, güey. Hasta le rompió la playera, güey. No, no. Pero vuelta con los ojos al parrillo. ¿Así era, dice? Le gusta hacer el 71. ¿Cuál es esa? El 69 con dos dedos en el culo. ¿Así te lo aplicaron, gordo, o qué? No, a mí también, 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 a mí. Pues no podía faltar en un albañiles. Como tal, como debe de ser. Tranquilita. Pero bueno, ahorita ya está en el salón estirando la mesa, güey. Miren nada más, ¿quién se digna para hacer como hora y media después? ¿Y por qué creen que se regresó? No saben ustedes, ¿ah? Sí, porque olvidó la INE. Se le olvidó la INE en la caseta, güey. Qué bueno, güey. Miren nada más, este pichón. Ya se le fue su vuelo. Ya se le olvidó la INE, güey. ¿Y tu vuelo? Güey, podías llegar perfectamente a tu casa, cambiarte e irte al aeropuerto. No, no, mames. Pero eres culo, mira. No quería que le dañaran a sus Gucci. No, mames, no. Su psicobónico. Me regresé por mi IFE todavía, güey. Ahorita vi un pendejo y iba hasta allá. Y yo venía y dije, uy, baboso, y mi IFE, la dejé el vigilante. Ándele. Sí, me regresé. Ese es tu karma. Y me dijo, todavía el vigilante, me dijo, ya se acaban de ir, güey. No hay pedo, que sabe qué, me dice. Y así terminamos nosotros. Espérate al albañiles. Esos tenis no los usas tú, güey. Espérate al albañiles 4 para que te carguen. Pero ahí usted sí, güey.